Un fuerte terremoto ocurrido en Japón. Un terremoto de magnitud de 7.5 grados sacudió el oeste de Japón este lunes, según el Servicio Geológico de Estados Unidos y Meteorología en Japón. Se emitieron advertencias de tsunami en las regiones costeras del oeste de Japón y se han instado a la población a evacuar. Carreteras y edificios resultaron dañados. Los servicios de transporte y comunicaciones se vieron interrumpidos. Los funcionarios advirtieron sobre posibles cortes de energía en miles de hogares. El terremoto tuvo una profundidad de 10 kilómetros y se produjo a las 4 y 10 pm hora local. Se han reportado varias réplicas y la Agencia Meteorológica de Japón advirtió que podrían continuar durante los próximos días a una semana. ¿Por qué ocurren tantos terremotos en Japón? Esta área sísmica en la que se encuentra Japón se llama anillo de fuego o cinturón de fuego, el cual está ubicado en las costas del Océano Pacífico y se caracteriza por concentrar algunas de las zonas de sublución más importantes del mundo, lo que ocasiona una intensa actividad sísmica y volcánica en el territorio que abarca. Violentos sismos sacudieron el lunes el centro de Japón provocando importantes daños y tsunamis de más de un metro de altura en las zonas, por lo que las autoridades ordenaron a la población evacuar y dirigirse a terrenos más elevados. Agencia Meteorológica de Japón